Bueno, esta ferretería era de mi viejo. Acá tengo más de 90.000 productos. El problema más común. El cosito del caño. ¿Tenés pendorchos de hornalla? El firulo es el que flota. ¿Se acuerda el pituto que le había mostrado? No sé cómo explicarte, es un cosito. El universo de los cosos es infinito. El que tapa el soco-troco. ¿Lugo, soco-troco? Ok, ya. Ok. El firulito del resorte. Pero ahora con 4G de personal no me pasa más. No termina de parar el agua. Está arriba lo que está pasando. Parece un agua avanzante. Mirá, mirá, mirá. Es el flotante de carga. Quédese tranquila. Tengo, se lo mando. Ahora con la velocidad 4G de personal vas a poder compartir tu mundo en vivo. Personal. Cada persona es un mundo.